Mucha amistad, mucha cultura dijimos que vamos a venir con una sorpresa vamos a hacer la entrega de esta sorpresa con todo el cariño que hemos venido para que Luis Fernando pueda seguir este camino tan lindo que es el motor claro, mañana solicitadamente el portal ¡Wooow! ¿Qué es esto? Bonanza es parte de Bonanza, Luisito ¡Bravo, bravo! ¡Lo vi! Para el que sigas tocando ¡Bravo! 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 ¡Mira la camisa tan grande! ¡Mira la camisa tan grande! ¡Bien la camisa tan grande! ¡Wooow! El juego de vientos construido por Hugo y por Eric bien afinaditos ¡Bravo, Ben, Ve, Ve! ¡Esta nervioso! ¡No, no, no! ¡No, no, no!